Abran paso Andan diciendo por ahí, que la reina no tiene corona Que está muerta, que ya no funciona y que lleva muchos años aquí Por ser tan vieja ya perdió, a su gran sequito de personas De sus hijos ninguno abandona, aunque el más gallo ya le dijo adiós Y la negra no se pierde un baile, por don que ahí la vas a encontrar Paz y mezclas el son con el mambo, bomba y plena lo va a disfrutar Ella lleva fuego en la cintura, sus caderas te harán delirar Es la dueña de la sabrosura, con un tumbao fenomenal Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando La reina te está invitando a guarachar, agárrale la mano que es lo que quieres bailar Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Con su increíble combinación de sabor, es una mezcla que a todos se enamoró Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Y que todos los pollitos la quieren y la presentan como la reina que te pone a vacilar Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Ay, mírala, como goza, bailando y cantando, es la dueña de la rumba y siempre está mandando Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Agárrale el paso a la reina, oye, agárrale el paso a la negra que viene, encándala Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Y si te mueve, es porque te conviene, ya lo veo Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Pero mírala, pero mírala, pero mírala como camina Es la que manda en el salón y en la esquina Son, 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 son Pacheliz Pachelizate, dale a la baila Juanito Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Preparen, apunten, ¡fueena! Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Mírala, como menea su cintura, la salsa, con ella pierdo la cordura Mírala, cuando me enseñe su dulzura La salsa, para todo tiene la cura Mírala, 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 mírala La salsa, como ella viene guarachando Mírala, son Pacheliz le están tocando La salsa, tú, 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 tú la estás gozando Mírala, como viene caminando la salsa, mi sabor la va animando Mírala, no caigas en el error, que todo mundo asegura No ha perdido su sazón, y el sol, que le brinda su ricura Pues la reina sigue dura, en el barrio y el salón Se lo digo con razón, con su mala conmesura Pues quizá no esté a la altura De este rico vacilón Y pa' callar algo con ella No está vieja, está madura Ese es el truco, Paulito Mírala, mi piel